Ricky Ricky, canallín. Ricky Ricky, canallín. Se emitieron 353 votos a favor, 134 en contra. Por lo tanto, hay mayoría calificada. Aprobada la reforma constitucional en materia energética. Aprobada en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética. Con la misma convicción con la que aprobamos esta reforma, con esa misma convicción hoy debemos todos decir nada en secreto, nada turbio, nada opaco. De otra manera, la reforma solo habría servido para ahondar las brechas de desigualdad y para que unos cuantos amasen fortuna sin beneficio para la nación. Yo no tengo duda, y ustedes tampoco deben tenerla. Podremos mirar a nuestros hijos a los ojos con plenitud interior, con la plenitud que da el deber cumplido. ¡Gracias!